Dar es dar y no fijarme en ella y su manera de actuar Dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué Porque da vueltas la rueda, porque no te detenes Yo te digo que dar es dar, dar es dar Y no marcar las cartas, simplemente dar Dar es dar y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón Ya no capta como antes las pulsiones del amor Yo te digo que dar es dar Dar y amar Mira, nene, hacelo fácil Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da Dar es dar, dar es dar Es solamente una manera de andar Dar es dar Lo que recibes es también libertad Cuando estoy perdido un poco en loco por ahí Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin Porque dar es dar Dar y amar Gracias, nena, por tu vida una vez más Dar es dar Dar lo que tengo, todo me da Dar, 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 dar No cuento el vuelto, siempre es de más Dar, 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 dar Es tarde menos o es tarde más Dar, 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 dar Cielo o infierno lo mismo da Dar, 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 dar Dar, dar, dar Dar, dar, dar Dar, dar, dar